Largos y desimplacias noches, el día de hoy casi como a modo de cierre sobre este tema pensaba ser un iceberg, pero la verdad no existen muchos detalles especialmente raros o muy turbios en general, no más de los que pueden encontrar fácilmente en el mismo cómic simplemente leyéndolo, pero que mejor opté de hacer un listado de datos interesantes, así es, un total de 40 datos, un tanto generales, y lo mejor es que parece que a nadie se le ocurrió hacer esto antes, al menos no sobre este cómic, gran sorpresa a un youtuber medio original, quien lo diría, ¿no creen? En fin, prosigamos. Crosset fue creado por Gar Ennis después de un sueño perturbador donde soñaba que un grupo de zombies atacaban personas, pero resultó que no eran zombies, sino más bien un grupo de depravados, dementes, que iban a violentar de formas horribles a sus víctimas. El primer cómic de Crosset fue escrito por el mismo Gar Ennis, pero otras entregas han pasado por la mano de muchos otros autores, entre los cuales se incluye al mismísimo Alan Moore. El videos no tiene un origen realmente determinado en ninguna de las entregas que ha llegado a tener, es aún un misterio que Ennis jamás tomó en consideración como algo relevante. Al parecer esto se debe a que en muchas obras de zombies o infectados, lo más importante es más bien la agonía de la situación por la que tienen que pasar los supervivientes, y no tanto el origen del problema, sino pasar por el problema. Los cruzados desarrollan una marca en la cara, que en efecto parece una cruz roja, pero esta no solamente es superficial, sino que es una marca que escava dentro del mismo cráneo, hasta marcar los mismos huesos. La forma en que se transmite la infección es de lo más rápida posible, haciéndolo uno de los tipos de infección más peligrosa posible. Esta puede pasar por el contacto con cualquier fluido de los cruzados, tanto como sudor, sangre, saliva y demás. Usen su imaginación. Los denominados cruzados no tienen ningún tipo de inhibición sobre el dolor, sino que más bien parece que disfrutan el infringirlo, tanto a ellos mismos como a otros. Los infectados inicialmente no cuentan con ningún tipo de organización coherente para su comportamiento salvaje y caótico, sobrepasando a una tropa de chimpancés furiosos. No obstante, esto se puede ver interrumpido por la intervención de algún cruzado inteligente, también conocido como supercruzados. Los cruzados inteligentes o supercruzados son una particularidad en medio de la gran infección. Estos son en efecto cruzados, pero conservan en cierto grado su cordura, al menos en cuanto a las capacidades de comunicación y de razonamiento en su mayoría. Claro, ello variando de individuo en individuo, pero son especialmente resaltables aquellos que pueden hablar de forma más o menos fluida, aún incluso con esa voz gutural que desarrollan. Estos pueden mangonear de manera natural a sus pares con menos materia gris, y manipularlos para que hagan su voluntad, desde realizar ataques salvajes contra humanos normales u otras tribus de cruzados. Cuando un grupo llega a tener algún grado de al menos una mínima organización, ocurre una especie de regresión a actitudes primitivas similares a tribus tribales, similares posiblemente a los tiempos prehistóricos. Incluso bajo el mandato de un supercruzado, estos grupos nunca operarán de una forma muy dedicada, a lo que sería su propia autoperservación. Simplemente serán lo suficientemente enfocados por sus líderes para no autodestruirse mutuamente, y prefieran abocarse por la persecución de humanos, no infectados, y otros animales. La diatrapia inmordida de estos seres es prácticamente carnívora, esto siendo ejecutado al deglutir carne de cualquier ser vivo, así que en efecto también son caníbales. Algunos infectados después de su transformación conservan algunos de sus costumbres de su vida cotidiana, estas se pueden ver altamente amplificadas como cruzados que ejercían algún cargo eclesiástico, sea de cualquier ramo de la fe, se juntarán en una congregación que realizará todo tipo de brutalidades a cualquier víctima con la que se encuentren, pero con la particularidad de que promoverán un celibato muy extremo, de forma totalmente agresiva, que llevará a los mismos masculinos a ser mutilados en sus genitales, y terminar con la vida de cualquier miembro femenino que muestre algún deseo que no sea simplemente apuñalar. Aunque normalmente el comportamiento de los cruzados consiste en volverse grupos nómadas, en algunas ocasiones tendrán una actitud más sedentaria, si esto es voluntad del cruzado inteligente en turno. Como ya dije anteriormente, a los cruzados siempre se les manifiesta una cruz roja en la cara, pero en la saga de I wish you were here, se dio un caso único de una monja que no la llegó a desarrollar del todo, pero lo que sí tenía era una gran cicatriz en forma de X, esto es un tanto insólito y simplemente quedó como algo inexplicable. Una debilidad natural de los cruzados parece ser frío, claro, como todo servido prácticamente, aquí pasa que en general sus acciones se ven muy reducidas, son mucho más lentos y tanto de sus procesos motores como mentales. En los primeros cómics hechos por Gar Ennis, el grupo protagonista principal decide viajar a Alaska bajo la idea de que era un lugar seguro al ser tan inhóspito y tener bajas temperaturas. En el primer grupo había uno de los personajes más ridículamente estúpidos que se haya podido imaginar Ennis en toda esta franquicia, prácticamente una especie de broma muy oscura. Este nerd creía que realmente los cruzados podrían ser detenidos usando simplemente sal, porque según él, él había visto a uno tropezar sobre sal y luego morir. Como adivinaran, esto terminó con él siendo horriblemente destrozado, junto a toda su familia, mientras quedan profanados por un grupo de cruzados. Simplemente horrible. A diferencia de otras historias infectados, el virus Crosset no le da una gran ventaja a los cruzados, fuera de ser físicamente insensibles a todo tipo de estímulo doloroso, y dejando así que el cuerpo simplemente pueda sentir placer. El sistema inmune es igual a como era siempre, por lo que los cruzados pueden ser afectados por todo tipo de enfermedades. Si se preguntan qué pasa cuando no tienen humanos normales de los cuales pueden abusar o matar, se volverán en primer lugar contra los más débiles del grupo, y finalmente estallará una guerra civil desorganizada hasta que alguno pueda tomar el mando, o simplemente se desbandearán de forma desorganizada. Hey, si ya llegaste aquí tal vez te guste el video, tal vez sería que le des like y te suscribas, bueno reanudemos. Los británicos eran los primeros en enterarse de la infección de los cruzados, al saber que era una especie de primera cepa un tanto agresiva y tenía como resultado que los cruzados se autodestruyeran. Al final resultó que el paciente cero solo fue uno de los tantos que habían aparecido recientemente de forma simultánea alrededor del mundo. Cruzados en Perú. Existe una pequeña mención sobre lo que pasó en Perú en esta pandemia monstruosa, según se dice en los cómics de Crosset Bandlands, en un pequeño arco de Smokey, el bombero para la banda hispanohablante. Resulta que había un grupo de narcotraficantes que lograron domar a los cruzados, por medio del uso de la coca en polvo, ya saben el polvo mágico. Prácticamente es una de las pocas menciones donde se habla de un país que está por debajo de la línea ecuatorial. La historia principalmente se desarrolla muy bien sea en los Estados Unidos o Inglaterra, pero existe una historia que se desarrolló en Japón. Tiene particular que el grupo entero se vuelven cruzados, y también es el único grupo que tiene una especie de león mascota, el cual los ayuda a enfrentarse a una horda de cruzados salvajes. El cruzado conocido como Smokey en su idioma original, y como Bomero por la banda hispanoaparlante, es de esos personajes más interesantes que ha destacado en la comunidad. Esto básicamente por su gran barbarie, pero en especial porque es de los personajes más desarrollados. Más que ser un troglodita sin mucho propósito más que el destruir y extinguir todo tipo de vida, es un líder cruzado que demostró mucha ambición, e incluso quiso crear su pequeño imperio. Existe un supuesto relato de que el virus Crozet tiene un origen desde tiempos prehistóricos, pero esto a lo más ha llegado a ser simplemente algo hipotético, dentro del mismo mundo de Crozet, ya que no se ha llegado a comprobar totalmente. Sin embargo, la teoría es hasta cierto punto plausible, pero quizás no como una especie de virus redescubierto en tiempos modernos, que se salió de control, sino como algo más sobrenatural, quizás. Se teoriza que más que una arma biológica podría ser en realidad una especie de castigo divino, o por lo menos una especie de mecanismo del mismo planeta, para poder ejecutar una purga cada cierto tiempo y poder equilibrar el ecosistema global. Los cruzados a no poder diferenciarse unos de otros salvo por la marca en su cara, pueden ser engañados por humanos normales, al fingir actitudes similares y pintarse la cara. No obstante, esto no los exime de poder ser igualmente sus víctimas, ya que recordemos que son extremadamente agresivos, y se aprovecharán de los eslabones más débiles tan pronto estén aburridos. Así que no esperen salvarse yendo por ahí gritando como salvajes con una cruz en la cara. Todos son un objetivo, todos. Como este apocalipsis no implica el uso de armas nucleares de forma masiva, el mundo no se ha visto reducido a un asqueroso desierto como en Mad Max. Es más, la madre naturaleza ha retomado el territorio en la que alguna vez fueron las grandes ciudades de la humanidad, creando nuevos ecosistemas donde animales de los zoológicos que escaparon han logrado tomar de nuevo los ambientes. Hablando de desastres nucleares, se hubieron algunos incidentes con algunas plantas nucleares que fueron dejadas desatendidas. En Closet Plus 100, se ha de entender que más que simplemente haber sido abandonadas, y que estén sufriendo de la decadencia de la falta de mantenimiento y el pasar del tiempo, éstas directamente estallaron, pero ¿cómo? Posiblemente cruzados muy aburridos y sin nada que perder, las hicieron explotar. La historia del cómic casi termina de forma presurosa, ya que el cruzado conocido como Smokey planeaba usar a un humano que tenía como esclavo para que lo ayudase a entender cómo se podía activar unas ojibas nucleares, lo que habría devastado definitivamente todo el planeta, o al menos parte de éste, debido al impacto de las armas nucleares, y por la mera radiación residual. Esto no pasó ya que este pobre diablo terminó por contagiarse a Drede para caer a la locura y ya no ser de utilidad. A pesar de su algo primitiva forma de ser los cruzados, se han podido ingeniar de alguna forma el poder superar a los humanos normales. Esto se puede asumir en manipular a humanos normales para que sirvan como una especie de cebo para atraer y engañar a pequeñas comunidades de refugiados, para que bajen la guardia, pero esto no es todo, ya que también se las han ingeniado en el aspecto armamentístico, también para usar su propia sangre como un arma. Esto se vio un par de veces, en las que usaron bebés como armas arrojadizas para tirarlos por los aires y estallarlos con escopetas, para que infecten a cualquiera que estuviese por debajo y les lloviese la enfermedad, reclutando así rápidamente a nuevos cruzados los cuales causarían caos entre los refugiados humanos que no estuviesen infectados. Los cruzados debido a su salvajismo y en especial por los supercruzados es que son una amenaza continua, de cabo a rabo, a diferencia de otras entregas de zombies donde el humano mismo es el que termina siendo el monstruo real y todo ese discurso en el liste del cual ya estoy muy aburrido. La cultura cruzada evolucionó en 100 años después. En este lapso de tiempo la mayoría de la comunidad de los cruzados vio su debacle en millones por sus costumbres poco apegadas a la auto-preservación o la empatía mutua, por lo que los únicos que lograron sobrevivir de forma próspera fueron aquellos que fueron capitaneados por clanes de cruzados inteligentes que buscaban algo más que simplemente el salvajismo por el salvajismo y se volvieron más sedentarios, creando una base de poder. La tribu más próspera en 100 años después es la descendencia del asesino serial de la guía telefónica, un loco llamado Saul, un líder mesiánico aún adorado por los cruzados como si fuese un dios, uno que los formó y les dio un futuro más allá de ser simplemente trogloditas autodestructivos. Otro peligro de los cruzados inteligentes se volvió su capacidad para poder fingir ser no infectados, al mutilar su propia marca de cruz y fingir una actitud de un humano normal, haciendo esto para sabotear comunidades de humanos muy confiados. Algo que hace sospechar que el virus es bien una especie de arma biológica hecha para atacar a humanos es que en ninguna entrega jamás se ve que algún animal se puede ver afectado. Se habló en su momento sobre una posible película de CrossFit por primera vez en la Chicago Comic y Entertainment Expo del 2010, pero esto jamás llegó a buen puerto, y con el tiempo podemos concluir que esto no pasará. Una vez Robert Kidman, el creador de The Walking Dead, opinó sobre CrossFit y dijo que el contenido era demasiado para él. El cómic CrossFit Plus 100 por Alan Moore es un obvio tributo a Fundación e Imperio de Isaac Asimod, cosa que se puede deducir tanto del nombre de los capítulos como la resolución final de éste. Muchos podrían creer que The Sadness de Rob Yadvats es un rip-off de CrossFit, pero la verdad es que no es tan mentira, al menos parcialmente. Según declaraciones de el mismo director, CrossFit no fue el punto de partida, sino que esto surgió a raíz de la pandemia del 2020, pero aún así el cómic de Gar Ennis fue una fuerte inspiración para el contenido que se pudo ver en la película. No hay más planes para CrossFit, parece que el viejo Gar ya extendió mucho el chicle con la franquicia y dio todo lo que podía dar hasta el final de la década pasada. Gar Ennis pasó página y simplemente sigue su vida haciendo nuevos cómics, y de querer realmente una adaptación de CrossFit probablemente hubiese existido más. Después de todo esto ya pasó con adaptaciones de cómics que él ha hecho, como The Preachet y The Voice, bajándole un poco el tono y cambiando varias cosas, por lo que bajarle unas rayitas al Word en la CrossFit no creo que hubiese sido un gran problema, pero lo hecho, hecho está. Gracias por llegar hasta aquí, si les gustó el video les agradecería que le den like y se suscriban para más contenido así. Hasta un próximo video, adiós. ¡Gracias!